La tecnología Face Array, en verdad les recomiendo que puedan empezar a trabajar con este tipo de tecnologías y posteriormente con TFM, creo que es bastante versátil, estábamos haciendo digamos un plan de inspección para poder detectar algunas discontinuidades en tornillos, en pernos entonces tomé un perno y le dice digamos discontinuidades artificiales, aquí se alcanza a ver que le dice una especie de grieta por este lado y otra por este lado, son bastante superficiales, este es un palpador 5L 16 a 10 el sistema completo debe ser con un encoder para que pueda tomar todo el perímetro del tubo aquí le estoy aplicando acoplante, pero por ahora para hacer una prueba inicial lo que hice fue levantar el tornillo en AutoCAD cargarlo a la aplicación y aquí podemos observar diferentes indicaciones aquí vemos la indicación en la parte inferior voy a girar el transductor y por aquí tenemos la indicación que tenemos en la rosca hay otras señales internas que tiene este tornillo habría que abrirlo y mirar si tiene discontinuidades en el material que lo más seguro es que sí pero por ahora estas dos señales que esperaba encontrar pues se ven perfectamente estoy muy contento con la aplicación me parece que tiene una probabilidad de detección altísima y es una de las herramientas más poderosas que podemos emplear con FaceArray que sería cargar la geometría para poder tener un barrido sectorial o lineal superpuesto con la geometría eso nos ayuda a ubicarnos bastante y permite que el análisis sea más fácil de hacer de aquellas personas que no son tan avanzadas en temas de ultrasonida quería compartir esto con ustedes en realidad me gustó después voy a hacer otras pruebas con otro tipo de geometrías o con otros pernos más grandes o con ejes por ahora me voy muy contento porque en realidad funciona muy bien bueno espero les haya gustado no olviden seguirme en las redes sociales en YouTube Instagram Tik Tok Facebook allá me pueden encontrar para ver más vídeos como este bye bye